¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagalive vamos a hacer un nuevo episodio de la varita mágica de Soulsperk. Estoy pegando demasiado así que vamos a avanzar rápido para poder ver qué nos toca hoy día. La verdad que en el último episodio pegué demasiado, demasiado, demasiado. Entonces, eso fue increíble, en serio. Fue increíble. Entonces, tengo que ver qué es lo que voy a hacer... ...el episodio de hoy para... ...para poder terminar, en serio. La idea es... ...o mi idea por lo menos es... ...tratar de avanzar. No sé cómo voy a avanzar, a lo mejor... ...tal vez si me tiro un... ...un hermoso pedo. ... ... ... ... ... ... ... Entonces, la idea sería obviamente bajar, voy a intentar utilizar, no, entonces no sé qué voy a hacer aquí, la verdad, una buena pregunta, puedo entrar acá, pero no sé, a lo mejor tal vez ella haga algo, me pareciera que no, no lo hace, a ver, veamos, no sé, no sé, estoy con la preocupación de que, a ver, siempre hay algo que, hay algo que, que nos va a complicar la vida, no sé qué habría que hacer con esos, para quitar la barrera de esos, ah, podría ser un pedo, a lo mejor, ah, pero esto, esto es un, esto tiene que ser un pedo dirigido, creo yo, entonces no sé si sea realmente, no sé si realmente sea eso, la verdad, no sé chicos, estoy con, en serio con, con la pregunta de, ¿qué hago? o sea, llego acá, y ahora qué, puedo tirar una flecha y todo este tema, pero, pero, no sé qué hacer, o sea, no sé, no sé, no sé, no sé, es un tanto complicado, pensé en algún momento que, a lo mejor, tal vez, ahí, pero eso no, eso simplianamente, es como para, matar eso de ahí, pero no sé, no se me ocurre nada, no se me ocurre absolutamente nada, en serio, ni siquiera es como que, supuestamente, a lo mejor, creo que solamente sirve para distraer, no sirve para nada más, que mal, voy a seguir viendo que, hola chicos, ya bueno, entonces, estuve viendo bastante rato como hacer esto, porque no lo quería mantener, esperando ustedes viendo, mientras que no hacía nada, así que, creo que, es de esta forma, si, no estaba tan equivocado, lo tiré mal, entonces, lo tiré mal de nuevo, tengo que achuntarle, perfecto, entonces, ahora quiero, igual, realizar algo que tenía en mi inventario, y que me quedé pensando en esto, miren esa arma, entonces, le voy a quitar eso, voy a usar la pelota, pega muchísimo, probablemente eso sea buena idea, y, ahora, bueno, ya estamos listos, así que, vamos a bajarle, entonces, otra cosa que me di cuenta, mientras que estaba jugando, o sea, buscando, es que, ahora yo, con X, puedo agarrar todo, no tengo que, necesariamente, sacar uno a uno, ¿no?, que es lo que hacía yo, entonces, vamos a probar esta pelotita, y, y probar que tal pega, ok, pega muy bien, pero, obviamente queremos, queremos usar nuestra espada, que pega 500, wow, entonces, se gelió, voy a entrar con la espada de Excalibur, eso pega demasiado, en serio, es como que, realmente ahora soy Ignite, antes no lo era, pero, ahora ya, puedo hacer bien para cualquiera, ok, me congeló, no, o sea, no va a sacar nada de guard, así que, no se preocupe, vamos a ganar esta pelea, pero, ahora sí, pego como debería haber pegado de un principio, pego 600, que es muchísimo, 300, pega muchísimo, lo vivió, bueno, era de esperarse, era de esperarse, entonces, voy a, hacer algo, creo que es, lógico, o sea, wow, lo gelió 600, es matar primero, al tipo atrás, necesito matar al tipo de atrás, primero, no tengo suficiente maná, así que le voy a dar maná a mi personaje, un taquito, le va a ser super, y mientras tanto, voy a ir, quitando esto de acá, me pego, qué estupidez, es bastante lo que pega, salud, grande, con eso ya me curo, y nuevamente le voy a pegar a este tipo, le pegué uno, no le pegué absolutamente nada, pero, ahora sí necesito pegarle, con una poción, doble, doble golpe, doble golpe, eso fue grandioso, ya le queda solamente un escudo, voy a ir con la espada de Excalibur, y lo voy a levantar a golpe, 600, genial, lo maté, maté a los dos, la verdad, fue muy genial, y cogí un guante nivel, me da por, por agarrar uno a uno, estoy como acostumbrado al, al agarrar todo, voy a chequear ese guante que elegí, sigo pensando que el otro es un puente, un poco mejor, a menos que tenga doble, no sé si tiene doble, tiene uno, entonces por ahora me va a quedar con eso, y esto, se lo juro que es, lío tras lío, entonces parece que es el otro tipo de pedo, que es el primero, supongo que uno de estos tiene que ser, en serio, ya sé qué cosa es, el ventilador está haciendo que yo no pueda, el ventilador está haciendo que yo no pueda hacer nada, entonces ahora sí, ahora ven, llegue completamente, perfecto, ahora sí, ahora sí, vamos a entrar, en serio, necesito, necesito, llegue a la escuela, la mañana después del desplazamiento, para reportar por el cargo, no sabíamos que la escuela había sido cancelada, escuchamos un sonido de aquí, encontré este guante verde, estaba en todo lugar, cambió los otros monitores de la calle, sirve bien para ser un monitoreo de la calle en el primer día, se va a transformar en zombie, no importa, tengo una espada muy buena, 2000 de vida, eso sí es algo fuerte, es parecido a lo que nos enfrentamos con el otro tipo, entonces, eso es el primer ataque, yo voy a hacer el segundo ataque, con 600, y con quemazón, y él va a hacer el ataque nuclear, que no sabe más, que me encanta, vamos a ver, que nos sale, no, escudo, no es lo mejor, en serio, para mí no es tanto lo mejor, es solamente un escudo, no me hizo nada, protección de escudo, y vamos a pegarle nuevamente, no le pegué absolutamente nada, le pegué 300 creo, vamos a ver, ahí si le pegué bien, o sea, en base a lo que él pega, definitivamente no me va a hacer tanto daño, porque claro, estoy con, pues tengo que atacarlo bien, bien, 600, tiene mucha vida, así que tengo que tirarle buenos ataques, no le pegué nada, entonces me queda solamente una defensa con él, y tengo que pegarle el último golpe, perfecto, perfecto, entonces, ahora, los chiquitos no sé si se ven tan complicados, la verdad, le rompí el escudo, y le rompí el escudo, también, probablemente lo mate, claro, lo mate un golpe, así que todo es bien, perfecto, perfecto, hemos encontrado, y sigo, sigo recogiendo los ídems de a uno, siendo que podría, hacer uno de otro, por lo menos ahí nada, sigue todo bien, ya chicos, así que nada, este va a ser el episodio de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, suscríbanse al canal, déjenme likes, comenten por favor, el vídeo y los veo en un próximo episodio de South Park, aquí en La Verita Mágica, cuídense.